Y bueno, hoy nos echamos unos tacos gobernador, una salsita diablo de chile de árbol y nada, solo queda ponerle un poquito de aguacate a nuestro taquito, una buena exprimida de limón y sus pocas gotitas de salsa, porque está marca diablo. Ya se me hizo agua la boca. Estamos grabando. Y bueno, para la salsita de chile de árbol, va a estar brava. A mí me encanta la salsa que esté bien picosita. Vamos a usar jitomates. Los voy a cortar en cuartos, así nada más. Estos jitomates, todo lo vamos a tatemar. O sea, a darle una quemadita en este sartén. Aquí van en cuartos. Le vamos a ir metiendo todo. Vamos a poner ajo, mucho ajo. Estos son unos ajos, la verdad a mí me encantan. Son unos ajos bien grandotes de dientes, súper, súper generosos. Vamos a pelar. Y vean nada más el tamaño de ajo. Un ajote ahí. Esto yo creo que debe, estos dos ajos deben de ser el equivalente a casi unos 10 dientes de ajo. Tenemos nuestros ajos, los jitomates, dos chiles guajillo, que lo que hay que hacer es quitarles el rabito. Y no hay que quitarle todas las semillas, pero sí unas varias. O sea, no hay que ser tan riguroso. Un guajillo. Queremos que el sartén esté bien caliente. Y muchísimo chile de árbol. Ahí le voy a poner, yo creo que son casi unos 100 gramitos de chile de árbol. Este chile es súper potente. El chile de árbol es los chiles serranos, pero en seco. Primero lo que vamos a hacer es los chilitos. Todos los chiles, sin nada de aceite. Los vamos a saltear. Que cambien muchísimo de color, que estén bien negritos. Esto, ojo, va a empezar a oler muchísimo toda la casa. Van a toser, van a estornudar. Aquí se empieza a abrir. Es lo que queremos, que se empiecen a tostar. Esto le va a bajar un poquito el picor. Pero además potencializa el sabor de una manera espectacular. Y aquí, luego, luego con el olor, se van a dar cuenta. Y además, que se empieza a hacer súper crujiente. Empieza a cambiar todo el color. Se empieza a quemar. Y lo que queremos es que esté súper bien negrito. Ahí se va bien quemaditos. Todos los chiles con cuidado. Y a ese mismo sartén, yo voy a agregar los jitomates. El ajito. Y aquí agregamos un poquito de aceite de oliva. Y aquí esto, vamos a dejar que se cocine, y que se cocine, y que se cocine por un rato, que se queme. Ya no lo voy a mover mucho. Nada más, cuando se empiece a tatemar, le daré una vueltecita. Y ahora sí, una vez que está bien tatemadito todo el jitomate, que ya haya soltado todo su jugo, lo vamos a moler todo junto. Y ya no lo voy a hacer. y ahora sí que color, que olor, huele al ajo huele a los tomates tatemados hasta miedo me va a probarlo y bueno aquí la verdad es que a mí me encanta usar la cebollita cambray entonces y creo que cuando está tatemadita es espectacular la uso muchísimo entonces a estos camarones gobernador van a llevar cebollitas y van a llevar un poquito de cuaresmeño y van a llevar el tomate todas estas cebollitas hay que cortarlas delgaditas y queremos que se tatemen se quemen igual que nuestra salcita anterior esto empieza a oler como hasta carne asada esos olores que te recuerdan a tu niñez y este es de los gemas van a la vez pues vamos lo voy a quitar las semillas no picar el chile cuaresmeño pero pero ya lo quiero como un poquito más limpio lo voy a poner así larguita y acuérdense que queremos que esté bien quemadito y acuérdense que ques Y ya voy a arreglar un poquito de aceite Y además le vamos a agregar Un tomatito Lo voy a cortar Igual, larguito Y a la mitad O sea, en 8 Cada mitad A mitad A mitad A mitad A mitad A mitad A mitad Y en 8 Para los camarones Lo que queremos es cortarlos Este es un camarón mediano Lo voy a cortar en 3 Y obviamente No sería taco gobernador Sino un chilito poblano Este ya está previamente Está temado y pelado y todo Y nada más Lo voy a quitar Las semillitas Y cortamos unas ratitas Un toquecito de sal Aquí ya con los camarones Uno de los que estuvieron cortados Y que ya le sacaron La avenita que tiene Algo súper importante Cuando vas a cocinar cualquier proteína Es que esté bien seco Porque así cuando lo pongas en el sartén Se va a sellar Si tiene un poquito de agua Lo que va a hacer es que se puede llegar a Como que empezar a hervir Nosotros lo que queremos es que esté bien doradita Ahí le pusimos bien seco Un poquito de sal Y le voy a poner un toquecito de mantequilla Nada más lo suficiente para esos camarones Aquí esto Estas verduritas Lo que queremos es que estén bien 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 cocinadas Y bien doraditas Algo que no puede faltar es Un poquito de sazonador de ajo A los camarones Voy a poner un poquito de sazonador de ajo a este Le voy a agregar Un pedacito pequeño Muy pequeño de mantequilla Aquí Se derrita Y ahora Mucho queso Mucho, mucho queso Aquí con las verduritas Que agarra un poquito de dorado TAN Mane Tenemos Vamos a añadir Chorov S Leher Son Tros sehr Chorov Un poco de ma badly Un poco de haglas aquí tenemos ya las verduritas con mucho queso se ve delicioso esto es lo que queremos y ahora los camarones aquí hay que intentar que se vea doradito y aquí cuando estén bien doraditos los vamos a sacar y ahora aquí viene la parte más deliciosa voy a tomar un pedacito de la mezcla de vegetales con queso y vamos a hacer como una costra y con una tortilla de estas la voy a poner justo encima con queso ¡Suscríbete al canal!